Ricardo Pelaez aprovechó para atajar los rumores y señalar que no se tiene contemplada la salida de ningún jugador. El director deportivo Ricardo Pelaez dijo que tuvo la oportunidad de platicar con cada uno de sus jugadores, a quien les informó que los rumores que se realizan en los medios son eso, y no se tiene contemplada la salida de jugadores ni a Necaxa ni a Monterrey. Aseguró que la base de jugadores que se tiene, los jugadores que llegaron apenas el semestre anterior, todos se mantienen, pues en conjunta un buen plantel en calidad y cantidad. Creo que tenemos un gran plantel en cantidad y calidad, tenemos siete canteranos en el primer equipo, tenemos siete seleccionados nacionales, somos la base de la selección nacional, tenemos unas grandes fuerzas básicas, entonces te diría que prácticamente es puro rumor.